¡Hola mis dolls! Bienvenidos al canal. Bueno, espero que se encuentren súper bien. Bueno, hoy día les traigo este maquillaje intenso pero elegante. Bueno, vamos a estar aplicando un corrector o una base en el párpado. Voy a tomar esta paleta de Huda Beauty y vamos a tomar este color clarito. Y lo vamos a aplicar con una brocha grande. Lo vamos a estar utilizando como transición. Ahora vamos a aplicar esta segunda sombra y la vamos a aplicar debajo de la que hemos aplicado la sombra de transición. Igual lo vamos a tener que difuminar. Ahora vamos a tomar esta sombra. mucho más oscura, como pueden ver igual lo puedes hacer con una brocha grande o con una brocha pequeña, ya depende de ti como te sientas cómoda, a veces me gusta hacer más práctica, me gusta utilizar a veces solamente una brocha para la mayoría de de las sombras para que no se me para que no se me complique la verdad porque a veces estar cambiando de brocha es como que no sé, ya marea y luego después cuando quieres hacer el otro ojo pues a veces ya no sabes ni cuál has usado ahora vamos a seguir rellenando el color incluso puedes volver con la primera o la segunda sombra para seguir difuminando ahora de esta paleta vamos a tomar estos dos colores y lo vamos a aplicar debajo de las pestañas quería ponerle como un pop de color elegante en la línea del agua decidí aplicar un lápiz bronce, este es de NYX y es uno de mis favoritos si ustedes tienen la oportunidad de probar un lápiz de este de NYX se los recomiendo muchísimo ahora vamos a hacer lo que es el delineado puedes aplicar primero los brillos y luego el delineado o viceversa bueno como ya vieron los brillos son de Glitter Injection vamos a poner este brillito y luego el otro que es mucho más grande me gusta aplicarlo con una brocha planita y que sea sintética primero comencé aplicando un brillo más menudito más chiquito y luego como el otro es más grande me encanta este brillo la verdad que se ve sensacional vamos a estar aplicando estas pestañas estas pestañas bueno son de mi amiga Cristina así que bueno ya saben chicas pueden conseguirla en Beauty Kimochi y vamos a aplicarlas son unas pestañas bien grandotas y esta es la 60 decidí aplicar el color más clarito en la línea del agua mejor perdón en el lagrimal y terminamos los ojos con la máscara ahora vamos a empezar nuestro rostro bueno yo ya tengo base y un poco de corrector y vamos a aplicar un polvo suelto debajo de los ojos a veces a mí cuando a veces cuando me pongo el polvo suelto a veces me da mucha alergia no sé si a ustedes también les pasa eso luego vamos a utilizar este rubor que lo utilizo como contorno que es el piloncillo de Bisú es uno de mis favoritos se los recomiendo muchísimo y luego vamos a utilizar el otro rubor que también es de Bisú y se llama toronja ahora con una brocha más limpia y más suelta bueno vamos a sacar el polvo suelto y ahora bueno aplicaremos iluminador que esta es la paleta Lumos de la Splash y me gusta aplicar con una brocha pequeña el iluminador ya que es un poquito más como que exacto donde lo quiero ubicar el labial depende de cada una chicas pero quise como estamos en verano pues decidí ponerle un labial mucho más intenso aunque la verdad al principio lo dudaba pero luego después cuando vi el resultado la verdad que sí me gustó muchísimo es un labial naranja intenso este es de Gerard Cosmetics y la verdad sí me gustó mucho este labial y bueno mis dos nos vemos hasta el próximo video los aretes son de Mónica Sánchez y la verdad son unos aretes muy lindos quise aplicarlos en este maquillaje así que nos vemos mis dos cuídense mucho no te olvides de regalarme un dedito arriba de suscribirte también al canal y bueno cualquier cosita cualquier petición me lo dejas aquí abajo así que nos vemos mis dos hasta el próximo video bye bye chau 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 Gracias por ver el video